¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, Raúl, estamos en Concepciones, detrás de nuestro un edificio emblemático de 15 pisos que implosionó. O sea, se vino abajo, era un edificio a estrenar prácticamente, incluso estuvimos hablando con una pareja de recién casados que lo había comprado y logró salvar su vida. Estaba en el quinto piso, pero recordemos que aquí perecieron siete personas. Los cadáveres fueron rescatados hasta hace tres días atrás. Realmente hubo fallas estructurales, hay juicios de por medio, y esa es un poco la etapa en que entró Chile en estos momentos. En medio de remesones, de réplicas, anoche tuvimos como 13 o 4 movimientos y temblores, en medio de todo eso están evaluando los daños de este terremoto del 27 de febrero. Bueno, esto es lo que está viviendo Chile, también con una asunción, un traspaso del mando realmente traumático, porque estuvimos allí en Valparaíso, lo estuvo reflejando Visión 7 en todas sus ediciones. Cuando los presidentes se encontraban allí en el Congreso, en el traspaso, en el acto, en la ceremonia, hubo alerta de tsunami. Y la gente realmente con mucha desesperación subió a los cerros y allí se mantuvo por varias horas. Finalmente esto no ocurrió, porque sí ocurrió aquí, muy cerquita, a unos pocos kilómetros de Talcahuano, que es otra de las localidades realmente afectadas, no tanto por el terremoto, sino por el maremoto. Ayer hicimos todo un trabajo donde realmente un pueblito de pescadores fue invadido por el agua, causó daños impresionantes y la gente logró salvar su vida por experiencia, realmente por experiencia, porque acá fallaron las alarmas también. Dijeron que no había peligro de tsunami, los pescadores vieron que sí, el mar tenía un comportamiento muy extraño, el movimiento, el terremoto había sido muy grande, nunca lo habían vivido, o en todo caso lo habían vivido los mayores en el año 62 y sabían que podía venir el maremoto, y fue que se refugiaron allí en el cerro y lograron salvar su vida, no así sus pertenencias, que realmente fue destrucción total. Se habla de unos 30.000 millones de dólares que son los daños ocasionados por este terremoto. El gobierno de la reconstrucción, así dice Sebastián Piñera, que va a ser su gobierno, porque no quiere que lo asocien con el gobierno del terremoto realmente. Piñera que estuvo hace unas horas, nada más, aquí en Concepción y también en el lugar que les decía recién, en Talcahuano, haciendo un relevamiento de todo lo sucedido. También estuvieron algunos de los presidentes por esta región. El caso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo en Curicó. También de allí hicimos un informe, porque en ese lugar está instalado un hospital de campaña, una gran contribución que hizo el gobierno argentino. Marta, justamente te quería preguntar a propósito de esta recorrida que han hecho por las zonas regiones justamente más afectadas por el terremoto. ¿Cuál es la demanda que está haciendo la gente, la población de estos sectores? Dado que se conoce una situación que se daba hasta la salida de Michel Bachelet, que es una presidenta que se retira con mucho prestigio, pero también, como vos decías, con alguna demanda, alguna crítica sobre una respuesta que no fue en la medida, por lo menos, de las exigencias que tenía la situación. ¿Cómo se da esta apertura o inicio de la etapa piñera? ¿Con qué reclamos y con qué ánimo con respecto al nuevo gobierno? Bueno, Piñero ha prometido un bono, un bono que, bueno, va a ser efectivo. Hoy los diarios incluso lo publican. Las asignaciones familiares van a comprender a unos 4 millones de niños. Un bono para paliar en alguna medida. Nosotros estuvimos haciendo una recorrida y, bueno, todavía esto no se hizo efectivo. La gente tiene una demanda permanente. No han ido solamente el ejército, cosa que se le criticó en su momento a Bachelet, que no apeló rápidamente a sacar al ejército a la calle para cuidar del pillaje. Porque una de las demandas y realmente que están muy impactados los chilenos es lo que sucedió allí mismo donde les decía en Talcahuano. Más que el terremoto, más que el maremoto, fue el terremoto de ciertos grupos de gente que no eran necesitados porque habían pasado horas nada más del terremoto y fueron realmente a saquear los supermercados, las viviendas particulares, a sacar heladeras y todo lo de valor con computadores. Eso realmente es un grupo muy pequeño, pero, bueno, se lamentan como compatriotas los chilenos porque en general lo que hemos visto es una gran fuerza por parte de todos los chilenos que dicen vamos a salir de esta. Recién estuvimos recorriendo incluso con nuestras cámaras un barrio carenciado que tuvo problemas en su estructura edilicia, pero, bueno, desde las autoridades, en este caso municipales, le dicen que, bueno, tienen que arreglarlo por su cuenta, ellos no tienen dinero. Entonces han optado por carpas y se van a acampamentos porque dicen que prefieran estar en las carpas porque no pueden subir a sus departamentos porque tienen miedo de que estos se derrumben. Esos son fundamentalmente los reclamos que le hacen a Piñera. Es todo muy reciente. Sin duda, sin duda. Lo que ha demostrado el gobierno de Piñera que, bueno, se puso acortando la ceremonia de Asunción, ponerse al frente, llegar al lugar donde están los afectados, convocando a un gobierno de la unidad nacional para que todos colaboren. Incluso hay comentaristas y analistas que dicen que de alguna manera él asumió con algo más del 60%, pero Bachelet se va con el 84% de aprobación y que el terremoto había preparado, incluso para su Asunción, había preparado protestas de parte de los sindicatos, de los empleados, porque piensan que este gobierno de claro signo de derecha no les iba a favorecer. Todo esto se suspendió, bueno, por la conmoción y por lo que significa esta reconstrucción de lo que significa Chile, ¿no? Una reconstrucción que sin duda va a ser muy dura y con mucha necesidad de solidaridad como la que va a expresar también Argentina en estas próximas horas con la campaña que inclusive participa Canal 7. Marta Perín, te agradecemos mucho este contacto. También a los compañeros José Mosquera, Juan Manuel Castellano y Sebastián González que completan el equipo que está allí en Chile de Visión 7. Retomamos el contacto en cualquier momento. Y una situación sin duda, Pedro, que le ha cambiado bastante el panorama, el escenario de lo que esperaba encontrar Sebastián Piñera al inicio de su gestión. Lo decíamos en los noticieros durante la semana de Visión 7. Él pretendía, o parte de su discurso en la campaña electoral fue decir Chile en el 2015 va a estar a los niveles de Europa Occidental y ahora hay que ver si para el 2015 logra reconstruir la infraestructura que se derrumbó. Que además, obviamente, las prioridades que se toman, hay también prioridades de clase, acá, porque no es solamente una cuestión técnica de ver, bueno, reconstruimos los puentes. La pregunta es, ¿qué puentes se reconstruyen? ¿Qué pueblos se reconstruyen? ¿Cuáles son prioritarios? Porque el tema este que se habló tanto de los saqueos que se vio, esto refleja también que hay un Chile profundo, más latinoamericano, entre comillas, que por lo general los políticos chilenos trataban bastante de tapar. Bueno, ¿va a haber plata también ahí o solamente a determinadas ciudades? Me parece que hay muchas preguntas. Sí, yo creo que hay dos aspectos en esto que vale la pena remarcar. Uno, este Chile oculto que ha aparecido a la luz, este Chile de la pobreza, Chile de la marginalidad, que inclusive en las zonas pesqueras donde el tsunami arrasó con todo, era un Chile de poblaciones que ni siquiera estaban registradas. Es decir, mucho menos electoralmente, que no tenían ningún grado de participación. Fenómeno muy boliviano, por ejemplo. Exactamente. Pero poblaciones completas que no estaban ni siquiera registradas, no figuran en los registros. No existían esos chilenos. Este es un problema. Y segundo, frente a esto, ¿cómo va a actuar, un poco, volviendo a lo que vos decías, ¿cómo va a actuar este gobierno, este gabinete de gerentes que ha armado Piñera? Después podríamos repasar, o en otro momento seguramente vamos a repasar la composición de este gabinete que ha armado Sebastián Piñera. Empresarios, dirigentes de grandes organizaciones también ligadas al empresariado, a los negocios. Hay mucho de esto en este gabinete. O sea, la reconstrucción, vos ya decís que va a estar en los lugares donde puede haber más negocios que de pequeños pescadores que no están vinculados a las grandes empresas. Yo lo que te digo es que era un gabinete preparado para otra cosa y no para esto. Es decir, y el tema de la adaptación me parece que no va a ser fácil, salvo esto. Que ocurra que utilicen estos criterios empresariales para la solución de la situación, con lo cual se va a dar este tipo de divergencias entre más necesitados y más eficiencia, entre comillas, de algunos criterios de organización empresaria. Vos fíjate cuánto le hablamos esto después del terremoto en Haití. Porque la reconstrucción es una decisión política. Entonces, en el caso de Haití, por ejemplo, van a continuar dependiendo de las importaciones del arroz, nos planteamos en el tema de Haití, o se le van a dar los elementos a los campesinos para comenzar a autoabastecerse. En el caso chileno, ¿qué se va a privilegiar? ¿Se va a poner mucho acento en estos pequeños pescadores, por ejemplo, que ni siquiera estaban registrados? ¿O en algunos sectores que permiten desarrollar grandes negocios? La verdad no lo sé, me parece que es una gran pregunta. La verdad no lo sé, me parece que es una gran pregunta.